Bienvenido a tu canal, el día de hoy tenemos dos videos, como hacen a Sceptile y a Swampert de porcelana fría a escala, así que tu decides cual ver, mi nombre es Jorge Ángeles y esto es StarTward. Muy bien, elegiste a Sceptile, te invito a que terminando este video veas el tutorial de Swampert que también se subió hoy, te dejo el link en la descripción y al final de este video. Sceptile es uno de mis Pokémon favoritos, sobre todo desde que vi en la cuarta temporada como le ganó a un Darkrai, un legendario en la liga Pokémon. Hacerlo me gustó mucho y lo que más me agradó fue la textura en las hojas de la cola y el efecto de poder en sus brazos. Sceptile es uno de los tres Pokémon iniciales de la tercera generación, empezando con un Trico. Es sumamente rápido y fuerte, le gusta correr por los árboles del bosque o selva. Tiene unas hojas en los bordes de las manos, afiladas como cuchillas y su mayor ataque es el rayo solar. Tiene apariencia de un Dilophosaurio, que es un dinosaurio carnívoro, aunque también tiene similitudes con un basilisco. Se le considera a Sceptile el protector del bosque, ya que puede hacer crecer los árboles y plantas con ayuda de las semillas de su espalda. Este Pokémon establece un lazo muy fuerte con su entrenador, así que siempre protege con su vida. A partir de la sexta generación, se le dio una mega evolución, ganando el tipo dragón, así que lo hace todavía más rápido y fuerte, volviéndose un oponente casi invencible de vencer. Continuando con el tutorial, ya estamos haciendo la cinta de color rosa que lleva en el estómago. Solo vamos a cortar la medida y ahora con color verde haremos la cabeza. Vamos a ir afilando la parte delantera y creando unos bordes laterales. Con más color rosa, haremos la mandíbula. Esta será más pequeña que la parte verde. E igualmente terminará afilando la parte delantera. Y ya una vez unida, vamos a colocar los ojos de color amarillo. Con color verde más fuerte que el cuerpo, haremos una tira. Y esta igualmente de la punta será más alargada. Con un palillo nos vamos a apoyar para unir las piezas. Vamos a aplanar una parte del mismo color. Y haremos una especie de rectángulo. Con la navaja nos podemos ayudar para hacer cortes más exactos. Y ahora con las tijeras, cortaremos una especie de V. Con la navaja haremos estas pequeñas divisiones para simular que son hojas. Este proceso lo vamos a repetir 12 veces. Vamos a pegarlas en forma de cruz. En la parte que hicimos anteriormente. Estas tienen que llevar 3 de cada lado. 6 arriba y 6 abajo. Con una tira de verde más claro, la pondremos desde el cuello hasta que inicie la cola. Y con color amarillo, haremos pequeñas esferas, que estas tienen que ser en total 6. Para después irlas pegando en la espalda. 3 de cada lado. 3 arriba y 6 abajo. Y bien, ahora la última. Ya casi para terminar, con un color verde-limón muy claro, cortaremos la navaja que irá en los brazos. Esta puede llevar distintos picos. No tiene que ser una forma exacta, simplemente que parezca un tipo espada o algo similar. Vamos a pegarla una en cada lado de los brazos. Y listo. Gracias por llegar hasta aquí. Si el video te gustó, no olvides comentar, dar like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te notifiquen cuando haya un nuevo video. También te invito a participar en las encuestas para así realizar el video que tú quieres ver. Por el momento me despido y te deseo un excelente día. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!